Un tema favorito para algunas personas que hacen dieta es la forma en que utilizan su dieta de canela para bajar de peso. La canela es una especie que ha sido utilizado con fines medicinales, además de saborizante de alimentos. Los estudios han llegado con una idea de cómo funciona esta sustancia en el cuerpo. Datos recientes da credibilidad a las alegaciones que el uso de una dieta de canela para bajar de peso puede ser eficaz. Beneficios. Como antioxidante, la canela nos ayuda a combatir la inflamación y el estrés de la oxidación. Esto es beneficioso para la pérdida de peso debido a que aumenta el estrés cortisol, que a su vez afecta a los niveles de azúcar en la sangre, niveles de energía, la inflamación y el funcionamiento del sistema inmunológico. El exceso de cortisol refleja aumento de peso, especialmente alrededor de la zona del vientre. Si la canela reduce el estrés, menos cortisol se produce, y el uso de una dieta con canela para adelgazar podría ser eficaz. Los estudios de investigación y pérdida de peso. Un estudio de investigación que recurre a la utilización de un extracto de canela, sin urina, en las personas obesas y prediabéticas, mostró resultados de una reducción de la inflamación, el estrés oxidativo menor, y la pérdida de grasa. La canela ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y que la insulina trabaje más eficazmente. La reducción de azúcar en la sangre combinado con un aumento de los niveles de insulina no solo ayuda al cuerpo a perder peso, sino que también ayuda a controlar la diabetes. ¿Cuánta canela es buena? Las dosis de canela tienen que ser cuidadosamente controladas y vigiladas por un profesional, debido a que puede causar problemas en algunas personas. Las mujeres embarazadas deben evitar el tipo de llamada canela acacia, ya que contiene una sustancia química potencialmente tóxica llamada cumarina que causa daños a los riñones y el hígado. La canela puede causar reducción de la sangre, y que podría presentar problemas médicos. Siempre consulte a su médico si deseas usar canela o cualquier otra sustancia para propósitos medicinales, incluyendo la dieta. Cantidad recomendada de canela para los beneficios. La mayoría de las recomendaciones de cantidades diarias de canela para el control de los problemas de la diabetes, tales como azúcar en la sangre, el colesterol LDL, o triglicéridos, son de solo media cucharadita por día. El uso de una dieta a base de canela para perder peso sirve para aumentar el calor del cuerpo, lo que acelera el metabolismo. Utilice la canela de ceilán para obtener mejores resultados, y tratar de evitar canela acacia. Hay muchas maneras de utilizar la canela en un programa de dieta para bajar de peso. Espolvorear la canela en polvo en los postres, cereales, compota de manzanas, tostadas o panqueques, o mezclarlo con manteca o queso crema. Utilice la canela en el té caliente, o añadir al café, cacao o cappuccino en el día. Algunos usuarios afirman que la canela aumentará los niveles de energía y el estado de ánimo. Oye, ¿tú estás buscando el cuerpo de tus sueños? No busques más, con este programa de reducción de peso ubicado abajo en el link de la descripción del video, puedes lograrlo. A mí me ayudó a bajar el exceso de peso que antes tenía y no volvió. Además viene con 4 regalos para ti. Pruébalo antes que sea tarde. Buena suerte.